No te voy a ofrecer Del mundo olvidado Aguardo tu final Aquí, nada importa No soy más que un hombre Destruyan mi nombre Me queda mi fe Nadie sabe si viviré O en la cárcel moriré Tan solo lo sabe Quiero todo lo verá Aunque me quiten mi casa Y mi gente Yo leo conmigo Al Dios de Israel Yo deje de entrar A mi alma de paz Pues me han prometido Mi tierra y mi alma